Si has tenido problemas con los coyotes cuando entras a los Estados Unidos, donde por ejemplo los coyotes te han forzado, te forzaron de trabajar para ellos, te forzaron de cocinar, limpiar, cuidar a las otras personas, o sea, pueden ser muchas cosas. Es posible que basado en eso puedes calificar para legalizarte, aun si no tienes pruebas, aun si es pasado como hace muchos años, todavía es posible que podrías calificar. Entonces, comparte ese video porque más personas necesitan escuchar esas buenas informaciones y puede comentar aquí abajo si quieres saber más acerca de eso.